¿Cómo ves a la persona que de alguna manera tiene que vender su empresa, deshacerse de esa criatura, lo que cuesta? ¿Cómo lo explicas, cómo lo interpretas? Aquí hay dos cosas. Fundadores en general venden. Herederos que no se entienden son comprados. O sea, no logran tenerse ni siquiera para vender. Claro, en general, la decisión de vender una empresa es porque él ya ve que van a haber dificultades entre sus herederos, posibles pleitos y todo. Entonces vender. En general, en general, de todos los ejemplos que tengo, el fundador que vende, él sigue en la empresa porque el comprador pide que él siga. No logra seguir mucho tiempo porque él no está, digamos, acostumbrado a rendir cuentas, a tener socios. Entonces es bastante difícil, sí. Ahora, volviendo a tu pregunta, aunque no sea vender, o sea, dejar que la empresa ande, el empresario solo va a soltar la empresa, se encuentra otra fuente de poder. Porque el tema que estamos hablando acá es poder, no es plata, no es poder, es ejercer la influencia, es preservar la autoestima, o sea, sentirse reconocido. Entonces, los ejemplos que tenemos de empresarios que lograron hacer esto es que se fueron a la actividad política o la actividad de federaciones de asociaciones de empresarios, o que han creado algún negocio, otro negocio, o se fueron a actividad social, pero hay que buscarse otra fuente porque si no se muere, entra en depresión, o sea, es muy sufrido. Cuando hablamos del poder, no es solo el poder de mandar, no, es de ser reconocido, de ser estimado, de ser, seguir prestigiado, ahí también hay todo esto de por medio. Tú tienes, solo por hablar de un tema que está, no está exactamente dirigido al emprendedor, pero yo trabajo mucho con ejecutivos altos, ejecutivos de empresas que se jubilan, y que tiene una identidad, porque dice, mira, yo soy fulano del tal de Aerolíneas Argentinas, yo soy fulano del tal de YPF, y soy yo, una gran empresa, ¿no? Y este, al día siguiente es un ex. O sea, yo digo siempre que ex es peor que vice, porque vice sirve para algo, ex no sirve para nada. Entonces, un poco del problema de los ejecutivos, altos ejecutivos, es que se, digamos, incorporan a esta identidad que no es de él, que le fue prestada por algún tiempo. Claro que esto es distinto del emprendedor, del empresario, que él ha creado su estructura de poder, él ha creado su reconocimiento, pero en ambos casos, tú ves, la importancia que tiene es este reconocimiento a nivel de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Es, es, hay que buscarse algo, no hay forma, porque los ejemplos que tenemos es que, como consecuencia de no lograr esto, son suicidios, es depresión, separaciones conyugales, hay varios, varios, varias consecuencias. ¿En qué se tiene que concentrar un empresario en ese momento, cuando empieza a delegar, que es lo más importante? No, el problema es que, aquí entramos en un tema, cuando el fundador está frente a su negocio, es muy común que la lealtad de los empleados sea a la persona de él. Esto no se aplica a la segunda generación, a la tercera, no hay más lealtad a una persona, ¿no? Hay lealtad, hay que transferir esa lealtad a la empresa. Entonces, si el fundador, el empresario, no logra aceptar esto, él, lo que pasa es que él destruye su criatura. Esto es lo que él tiene que entender. Entonces, si él logra entender lo que yo que he creado, quiero asegurar la continuidad, entonces, desprenderse, soltar, es fundamental. Ahora, no es fácil soltar, entonces hay que encontrar nuevos sentidos para su vida. Y como estamos viviendo más, el reto se va a hacer más largo. Claro, de nada sirve decir, mira papá, anda a viajar, anda... Él no va. Empresarios no se jubilan, no se retiran. Va a seguir buscando, necesita el poder. ¡Gracias!